¡Vamos a final! 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 ¿Qué significa que no te acompañe? ¿Puedes que no te acompañe? No te acompañe. ¿Los hermanos y no te acompañe? ¿También ha seguido el dinero? ¿Qué es lo que me ha seguido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero, cuida, cuida! Creo que la gente se ha de la gente en el trabajo de la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es lo que ha pasado? No, no. No, ya, ya está. ¿He conseguido la reforma? No, no, no. ¿Por qué? Sí... ¿Y business? Es una transformación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, sí. Sin duda. ¿Vale? No, yo creo que no hay miedo del jueguen. No, yo no puedo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.